Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Juega Liga contra el MLM Y nosotros ya estamos acá en el Estadio de Liga Deportiva Universitaria Se cae el cielo Brasil Y la lluvia no cede, ya vamos un minuto Cada vez llueve más fuerte Van a tener que parar, se fue la luz del estadio Van a tener que parar Ahora no manzó los brazos, se fue la luz Es posible seguir así No basta, no basta Sí, 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 lo van a tener que posponer por lo menos una horita o dos horitas hasta que pare Se fue la luz del estadio, la gente saliendo Y pues, qué pena, fue el partido Y se van los jugadores Y bueno, el partido se suspendió como todos saben Y acá estamos en la continuación del video Y por suerte se adapta nuestro horario Y podemos venir Hoy acá en un lunes 12 del día No hay nadie acá Yo creo que... ¿Tú qué crees? ¿Cuánta gente vendrá hoy? Un poco, ñaño, la verdad Porque es un horario laboral Y aparte clases, universidad Claro, difícil, difícil Qué bueno que pudimos Sí, qué bueno que pudimos Bueno, Liga dijo que va a devolver las entradas a la gente que no puede venir Es decir, con tu boleto le vas a poder canjear por una entrada a cualquier partido Porque bueno, todos cuestan lo mismo Y bueno, este es el ambiente, casi nadie Como que fuera un partido, no sé, de reserva o algo así Pero bueno, los que pueden están aquí Un horario bien difícil Así que ya nos vamos para adentro Y bueno, ya se reanudó el partido Ya estamos acá Se jugó desde el minuto 7 y un poquito más Y este es el público que ha venido hoy a ver a Liga Deportiva Universitaria Acá Y qué extraño es el clima, ¿no? Hoy no está siendo un solazo, ¿no? Pero está lindo, ¿no? Me gusta este horario, pero siento que me gusta porque obviamente yo siempre tengo techo Y no me chamusca Creo que acá está mi pana, vine con mi pana Julián Julián Y pues... Yo creo, en serio Que se debe encontrar un horario bueno en el que el clima sea el adecuado para todos Si bien a todos nos gusta jugar a las 11 y media Pero puede ser perjudicial también para la salud En este melega hay algunos nombres interesantes No entiendo por qué este equipo azul ha sufrido tanto con el descenso este año Bueno, primero El técnico Torres Muy bueno, para mí Ceballitos Canterano De Liga Un crack También León, el defensa Muy bueno Y Joseph Espinosa que también es canterano También me olvidaba de Miller Bolaños Ex Liga También la Yoya me parece Ex Liga No, claro que sí es Ex Liga O sea, un equipo no tan... Con unos nombres interesantes tiene el... El MLL Espérate que ataca Alvarado ¡Vale, dale! Que en cualquier... Momento normal Hubiese estado peleando el campeonato No te digo campeón, pero peleando el campeonato Gol de Liga Gol del Choclo No lo alcancé a grabar Porque justo me estaba sentando Empezó el segundo tiempo Y Liga ya lo gana ¡Gol de Liga! ¡Le daré! ¡Más fuerte! ¡Llega la primera panelía Por parte de la perna que al once José Pechoclo Quintero Es tiro libre Peligrosísimo para Emelec Peligroso porque tiene buenos tiradores Está León Y no lo conozco al otro jugador del club de Emelec Arco Nada, nada Y Domínguez Y la silbatina de la gente Y si te preguntabas Acá la cámara también está en la... En el palco, perdón, Oriental Camarón Y graba el partido Y esa es la señal que sale para... Para Gol TV Para Star Plus Y ataca Liga Martínez Le quedó el Paolo afuera Ay, el Paolo Y el señor hizo un gesto como que de... Que bueno Seguramente Emelecista Y hay que recordar que hoy no hay público visitante O sea, no se abrieron las puertas a la visita Si he visto... Bueno, la zona visitante está allá Pero si he visto algunos Emelecistas De hecho, un amigo Emelecista lo acabo de saludar Hace unos 20 minutos en el entretiempo Y ya No entiendo esas decisiones Tontas de... De jugar a ser argentinos Y no tener público visitante Que arquerazo Pedrito Ortiz Honor a quien se lo merece Arquerazo Pedrito Ortiz Sacó una Julio Que no he visto a ningún arquero sacar una pelota así En el fútbol ecuatoriano Ni Aburray Que es el mejor Un crack Pedro Ortiz Ojo Félix Sánchez Uy, pasó, 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 pasó Ibarra, 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 Ibarra Uy, le quiso pegar y no compartió el balón a sus compañeros Martínez Gran centro Sacó la saga del Emelec Y ya se defiende el Club Sport Emelec 68, 69 minutos ya Y Club Sport Emelec No se ve Que puede empatarlo Uy, pero se equivocó Y se viene Se viene el Emelec Y la cambia es buena Uy, afuera Entró con todo ya amurtado Y a pegarse con Con Pedrito Ortiz 90 minutos cumplidos Y Liga la tuvo Uy, uy, uy Y la mandó afuera Y la gente Jugadores Te lo pide la hinchada Quiero ganar la copa La sudamericana Dice la gente Cante chucha La sudamericana Jugadores Uy Bueno amigos De esa manera El Liga Le ganó al Emelec A un Emelec Que yo lo vi bastante Como Que me importista ¿No? Buscó Si lo buscó Pero El partido Lo dio por perdido Para mi Desde el primer tiempo El Club Sport Emelec Y si Liga le ha dado Ahora si Esperanza Lincha Que está ahí Que busca Que quiere La estrella Número 5 Amigos Entonces Para cerrar Este video Hay que decir Que se viene El día sábado La final Se viene Liga Contra Fortaleza Y ahora si Es el momento De la verdad Para el liguista Que ha esperado Este momento Yo la verdad Hasta ya había perdido La fe En que llegue Este momento Pero bueno Vamos a ver Como le va Al equipo universitario Le mandamos Por lo menos Desde este medio Digital Todo Todo Nuestro Buena onda Nuestro cariño Para que lo vaya Muy bien Para que saque Adelante Y que no solo Deje el nombre De liga En lo más alto Del continente Sino que También deje el nombre Del fútbol ecuatoriano Ahí Gracias por ver Y les prometo Grandes videos En estos días Que serán históricos No solo para liga Sino para mi Gracias por ver Nos vemos En una siguiente emisión Pero ahora la copa La suda La suda La suda